Es decir, han prácticamente suspendido las hojas de ruta de los surtidores de todo el trópico de Cochabamba, lo que significa que las estaciones de servicio no pueden, con toda normalidad, cubrir el servicio de combustible. En este momento, incluso las entidades financieras como Banco Unión, está cerrado y están prácticamente suspendiendo las hojas de ruta de las estaciones de servicio de todo el trópico de Cochabamba. Entonces, esto sin duda va a afectar a la producción del trópico de Cochabamba y esto sin duda también lo que está generando prácticamente desde el gobierno de facto un gran perjuicio a la región del trópico de Cochabamba que es acostumbrado de parte del gobierno sedar entidades financieras y también estaciones de servicio. Muy lamentable definitivamente esta acción en contra del pueblo de parte del gobierno de facto. Es un chantaje más que nos quieren hacer para que nosotros podamos deponer estas medidas que van en pro de la población de Bolivia. Sí, sí, por supuesto. No se puede de ninguna manera suspender hojas de ruta que puede afectar el suministro normal del servicio de combustible y por tanto también el cierre de las entidades financieras afecta muchísimo a la población y esto sin duda el gobierno está actuando de manera política contra esta región que de manera acostumbrada ha estado sedando en cuantas oportunidades los bancos y tanto los surtidores o estaciones de servicio. Compañero, no hay ninguna provocación de la reacción de las personas. ¿Perdón? ¿Provocaría esto la reacción de las personas? Sin duda, sin duda esto va a provocar con mayor intensidad la reacción de la gente. Imagínese, bancos sedados y los surtidores que dejen de funcionar, esto sin duda va a generar mayor convulsión y al parecer la intención del gobierno es provocar con estas acciones mayor convulsión de parte de la población hacia el gobierno. ¿Dicen primero la vida y nos cortan el combustible sabiendo que las ambulancias de los hospitales funcionan con este vital elemento? Por supuesto, por supuesto, las ambulancias y una serie de actividades que están de manera permanente en trabajo, diferentes rubros están con permanente uso de combustible y que lo, bueno pues en este momento que lo suspendan hojas de ruta que eso permite que no puedan suministrarse las estaciones de servicio va a afectar sin duda diferentes rubros que están con toda normalidad principalmente las ambulancias que están en este momento de emergencia sanitaria funcionando de manera permanente. ¿Andrónico también se ha dado el paso a los tres cisteres que han pasado por el trópico de Cochabamba? Sí, sí, sin duda es con toda normalidad, todo lo que concierne en tema de salud está pasando por los puntos de bloqueo y que no sea motivo ni chantaje para justificar su ineficiencia el gobierno de facto, ellos querían escoltar por tierra y por aire de manera innecesaria, no ha sido por supuesto necesario eso, con toda normalidad han pasado por toda la región del trópico de Cochabamba cisternas con oxígeno o ambulancias, todo lo que concierne en salud, repetimos, que están con toda normalidad pasando por esta región. ¿Los bloqueos se mantienen? ¿Cuál es la posición de las seis federaciones del trópico de Cochabamba? Bueno, estamos sujetos a la convocatoria de la central obrera y del pacto de unidad, la postura que se va a fijar de manera firme estará por supuesto también respondida de manera positiva de todas las regiones y departamentos.